Hola y bienvenidos a mi canal yo soy el malo y hoy vamos a hablar sobre bardo falsa crónica de unas cuantas verdades el motivo por el que quise hacer este vídeo principalmente aparte de que me parecía una película de la que se puede hablar mucho es porque tuve la fortuna de trabajar con dos actrices que salieron como extras una es diana avellaneda otra no me dijo que prefiere mantenerse incógnita más adelante les voy a explicar por qué es esta situación pero primero vamos a hablar sobre la película ha habido muchas críticas que tiran a la película de gólatra de pretenciosa pero creo que todo lo que pretende y lo que te plantea al final si lo realizan y en las entrevistas el mismo director el mismo Iñárritu dice que esta película trata de incomodar al público y creo que hay personas que se han incomodado demasiado y sobre todo críticos de cine se han incomodado a un grado que ya no han hecho su trabajo que es que si tú eres crítico de cine no importa que la película sea horrible tienes que echarla toda para decir por qué es horrible y advertirle a las personas para que no la vean o si la vean este es el caso del cineasta John Doe yo la verdad este no había visto muchos sus vídeos pero vi un vídeo en el que se sale de la sala de cine así como enojado frustrado como que no sé si algo de su vida le pegó cuando la vio o qué pero él dice hostia tío es que infumable es que una cosa surrealista es el sentido joder y dice que él es fan de todas las demás películas pero que con esta última pues simplemente ya no aguantó y se salió del cine y me parece una lástima que haya personas que no puedan abrirse lo suficiente para algo tan digamoslo así experimental y no puedan apreciarla todo más un crítico de cine es como un crítico de cine es como un crítico de la película que se ha como un niño de 12 años que nada más conoce el reggaeton y el tiktok y lo llevas a un concierto de jazz o de rock progresivo pues obviamente no le va a gustar se va a querer ir pero siento que si te abres a poder apreciarlo realmente la película es todo un viaje no les voy a espoilar lo que pasa porque quiero que ustedes lo vean desde el principio hay una escena muy impactante que marca la pauta de toda la película que realmente te quedas así de que pedo que estoy viendo o sea realmente cuando vas al cine pagas por ver un espectáculo y en ese momento yo sentí que había invertido había hecho la mejor inversión en el cine que en mucho tiempo para mí esta película es la cúspide de la carrera de Iñárritu y es la película en la que él más se desnuda como persona como director para hablar de su vida para hablar de sus sentimientos incluso más que en Birdman que justamente también es la historia de un director pero en ese caso de teatro y aquí es un director de documental pero al final está hablando de él mismo y creo que esta película se siente luego luego que es muy sincera que aunque te hable desde la situación privilegiada de un personaje exitoso aclamado este pues es consciente de su privilegio y no te trata de engañar simplemente te dice las cosas como son con metáforas es una película muy transgresora no para cualquiera pero para las personas que les gusta ese tipo de cine que trata de ir más allá que trata de mostrarte cosas que en la vida real no nunca vas a poder ver les va a encantar y bueno en este punto del vídeo ya voy a hacer spoilers si no lo han visto denle like suscríbanse pero ya nos sigan la película habla sobre una persona que está en coma ese es el pretexto para usar o sea porque es un pretexto pero al mismo tiempo es la síntesis a la que llega hasta el final de la película y realmente más que centrarse en lo de que está en un coma la película se centra en vivir como si fuera un sueño porque al final el mismo director lo dice la vida es un conjunto de experiencias que muchas veces no tienen un orden no tienen un sentido algunas son graciosas otras son dramáticas algunas son tristes pero es un conjunto de vivencias que que te arroja la propia existencia a la cara pero es la forma de hacerlo la que hace que sientas que es como un sueño lúcido un viaje la escena en la que brinca el personaje cae luego brinca un poco más vuelve a caer siento que es una metáfora de su viaje al éxito como sus películas como amores perros luego este el renacido tal vez estén loco tal vez no está en lo correcto tal vez no tiene nada que ver con eso pero yo siento que si es como gradual como como se va elevando la conciencia de este personaje y también es una clara referencia a ocho y medio claro que en ocho y medio de repente sale volando y hay alguien que lo está agarrando como cometa con una cuerda y es el surrealismo más puro y duro de esa época pero hay referencias que sólo si eres de méxico vas a entender como el palacio de chapultepec los niños héroes porque los estadounidenses nos conquistaron y ahora la industria del entretenimiento que se ha conquistado todo el mundo incluyendo a méxico esta película habla sobre incluso geopolítica historia entre méxico y eeuu y hace como un paralelo entre la realidad y una ficción en la que eeuu premia y compra prácticamente a un documentalista mexicano los gringos lo que hacen es que agarran a los directores mexicanos más reconocidos para que hagan películas para ellos para que el público mexicano consuma esas películas y por consiguiente toda latinoamérica lo haga y españa también porque claramente aquí si ganas un reconocimiento en eeuu llegas a méxico y eres un dios y te lo ponen de una manera muy exagerada muy cómica y justamente hay como una especie de embajador estadounidense y le dice pues tú vas a ser como nuestro vocero para los eeuu porque el contexto es que amazon acaba de comprar toda baja california y si lo piensas es algo no tan alejado de la realidad aunque no lo compren literalmente pues están comprando toda la economía todo al final les pertenece un poco y pues me parece muy interesante cómo puede mezclar el surrealismo con una crítica social política como mexicano te puedes llegar a enojar pero a la vez como que te alegra que que se vea en la pantalla no que no queda invisibilizado todo eso y que él mismo diga pues si me está contratando para tener al público mexicano pero yo por mis huevos voy a hacerlo lo que yo quiera y voy a decir lo que yo quiera en mi película porque si no no voy a firmar ningún contrato y pues si realmente él tuvo exclusividad para estrenar en cines antes que netflix te hace cuestionarte como qué significa ser mexicano qué significa tener éxito hay una escena muy buena muy poderosa en la que su hijo le dice papá o sea tú grabas indocumentados y según eres la voz de ellos pero tú nunca has vivido lo que ellos han vivido tú siempre lo has vivido desde el privilegio quién eres tú para tener la voz de los indocumentados y o sea al final tú te estás haciendo rico reconocido y famoso por grabar sus historias pero qué es lo que tú tienes que decir al respecto entonces pues si te pone a cuestionarte de qué te sirve el éxito la película la hizo pues con muchos efectos muy reales y dentro de toda esta realidad lo cierto es que hubo cierto grado de maltrato animal y es algo que se tiene que decir a pesar de que la película me encantó y todo yo cuando vi la escena de la bolsa de llena de los ajolotes que la avienta al piso bueno que se entiende como que se le da un paro cardíaco y se cae la bolsa realmente me dolió porque una de las extras que salió en esa escena trabajó conmigo y unos amigos en un cortometraje que no hemos sacado ya con este lo subiré al canal y la chica nos contó que estuvo todo el día repitiendo esa escena agarraban a los ajolotes los metían tiraban la bolsa corte y otra vez y como el final es tan loco y tan perfeccionista la repitieron una y otra y otra y otra y tiraban a los ajolotes los recogían los tiraban los recogían todo el día la chica se sintió tan mal de lo que vio que hasta le pregunté hace poco y ya viste la película dijo no ni la he visto o sea yo siento que realmente quedó como tan impresionada por eso que ni siquiera le dieron ganas de ir a verla siento que no está bien que aunque sea un motivo verdadero y quieras que se vea muy chido y muy real no hay porque pues maltratar a los animales aparte pues no sé era una toma que yo siento que con repetirla un par de veces a lo mucho ya ya salía no no sé por qué lo quiso repetir todo el día pero otra actriz también en su momento que salió de extra el día que tuviese un casting luego no les dijo nada de los actores de la historia no les dijo el guión no les dio nada luego le hizo un callback para ver si ya quedaba no les dijo que era un casting para valo nada más ya que después de la segunda etapa pues me contó la que es que llegaba a enseñar con su celular así de bueno pues ven vamos a hacer el casting actúa y se quedaba así como de que un pedo no bueno si les pagó muy bien los trataron muy bien tenían su hotel rentado para ellos solos pero todo era como muy sincretismo sin contarles nada de la historia hasta que ya iban a grabar un par de páginas incluso jiménez cacho dice que igual fue todo así como que como que el director se clavó mucho en que las cosas salieran de cierta manera como muy espontáneas por eso quería que los ajolotes fueran reales y si realmente se cayeran al piso sufriera no sé y digo como sea los ajolotes pues se regeneran incluso el cerebro pero pues la putiza pues ya se la llevaron entonces es lo único que que si repruebo de la película no sé si creo que ningún medio ha dicho esto probablemente no salió eso del set pero pues es algo que se tenía que decir y se dijo no pero pues lo importante independientemente de si de las personas que hayan sufrido en el rodaje es que el producto final te vuelve a la cabeza ninguno se murió eso sí ya acabó la filmación lo regresaron a sus estanques no sé había unas personas que se dedican a a cuidarlos y pues ya yo creo que en su mente pensó como que es el animal más mexicano pues los ajolotes pues vamos a la hora de esos ajolotes como como él se queda en coma los ajolotes también se caen y ya no pueden regresar con el niño como que quise hablar de esas cosas que se caen en el pasado y ya no nunca más puedes como regresar a ellas y ya si si no te llevaste los ajolotes en el momento ya nunca más los vas a volver a tener por así decirlo un poco exagerado tal vez ahí si se puede hablar un poco del ego del director pero sin embargo el producto va a quedar ahí para no sé cuántos años pero pues el cine es para siempre como dicen hasta que la humanidad se extinga otra cosa muy interesante de esta película es que la misma película se hace a una autocrítica que a la vez en la realidad los críticos son lo mismo que critican esta película que es un que es surrealista pero sin contenido que es pretenciosa lo mismo que en la escena en que el periodista que según es su amigo le dice y lo critica son las críticas que muchas personas han escuchado que dicen incluso como te pone toda la industria televisiva en México lo que es Televisa, TV Azteca entre otras televisoras como es como un circo y a la vez es algo como ya muy viejo como que se ha quedado muy congelado en el tiempo y siento que muchas cosas en México son así por más que avance la tecnología por más que avance todo como que hay cosas que aunque estén mal se van a quedar ahí por muchos años y siguen ahí después de Amores Perros siento que es la primera película que le habla directamente al mexicano y le dice mira yo conozco la realidad como tú aquí están las cosas así siento que no tienes que ser a fuerza mexicano para entenderlo porque son problemas estructurales que hay en todo el mundo y problemas sentimentales, emocionales ve a su papá y se ve a sí mismo como una persona muy pequeña con una cabezota como sintiéndose que siempre tus papás los vas a ver como que no sabes si llegaste a llenar sus pantalones por más éxito que tengas nunca vas a estar como totalmente satisfecho de haber llenado sus expectativas porque todos tenemos grandes expectativas de los demás aunque lo nuestro sea muy poco como que tú te sientes muy pequeño con lo que haces y nunca es suficiente y eso es lo que dice Eniarte en las entrevistas la trampa del éxito siempre que das un paso arriba los demás te ven como wow ya ganó un Oscar ya se puede morir feliz pero no simplemente es un paso más en la carrera un paso más, un paso más pero siempre para llegar a eso hay mucho dolor, hay mucho esfuerzo que vean este video que se dediquen a lo mismo saben el dolor que implica el sudor, las lágrimas, el esfuerzo y aunque te ganes un premio, un reconocimiento pues al final es parte de tu vida que se queda ahí y no te vas a sentir satisfecho y vas a querer hacer otro y hacer otro entonces esa película habla de eso y muchas más cosas y yo les recomiendo que la vean y hagan su propia crítica que se suscriban, le den like si quieren comenten que les pareció y pues hasta el próximo video